Departamento Policía Nacional de Villahermosa muestra baja calidad de higiene. Atención Policía Nacional. Atención General de Brigada Francisco Romer López. El cuartel de Villahermosa nunca se había visto en esta penosa, triste, lastimosa y deplorable situación de higiene ambiental. Esta redacción de Mártires, Noticias y Más hace un llamado para que esta problemática sea resuelta en la mayor brevedad posible. Nunca, pero nunca en toda su historia, este destacamento había presentado tan baja calidad de higiene. Somos Mártires, Noticias y Más, comprometidos con el deber y el derecho de informar.